Este martes en la parte frontal del Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Magorís, grupos sociales se manifestaron en contra de las garantías económicas impuestas por los jueces en casos de violencia de género. Para nosotras es alarmante que en el primer trimestre del año 2019 tengamos un 68% de garantías impuestas en los casos de violencia de género, que le estemos poniendo precio a los golpes, a las heridas, al sufrimiento de nuestras mujeres. Con cada garantía económica que se impone se lleva en mayor riesgo la vida de las mujeres. Ponemos en riesgo a nuestras familias, a las mujeres que rompen el silencio. Manifestaron que se necesita mayor esfuerzo para contrarrestar la situación que genera incertidumbre entre mujeres víctimas de abuso. En la provincia de Hermanas Mirabal tenemos muchos años trabajando para que las mujeres rompan el silencio. Cuando al fin logramos que estas denuncien la situación de violencia en su contra, los jueces, los tribunales de nuestra provincia imponen garantía económica. Para nosotras es preocupante esta situación. Las féminas presentes manifestaron que debe erradicarse esta práctica de otorgar garantías económicas en los casos que implican violencia de género. Para NTN reportó Joan y Paulino.